Bien, seguimos con Outlast, capítulo número 6 y lo habíamos dejado en las alcantarillas después de huir del grandullón nuevamente, así que vamos a ver qué nos depara este terrorífico capítulo. A ver, creo que tenemos que ir por aquí, subir estas escaleras de caracol. A ver, ¿por dónde vamos? Vale, luz, por aquí, ¿no? Vamos a empujar esto. A ver, empuja, empuja, joder, joder. Espero que no me aparezca nada ahora. Anda, ¿y este? ¿Hola? Bueno, está atado, así que no me puedo hacer daño, creo. A ver, ¿por aquí hay sangre? Joder, no se ve nada. Ya empezamos. A ver. Una puerta. Dios. Dios. Primero los dedos, luego las bolas, luego la lengua. Interesante. A ver. Vale. Vale, podemos ir por aquí. Dios. Eh, eh, eh. ¿Qué? No, no. 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 Vale, hay una cámara. Vale. Esto no se puede abrir, ¿verdad? Bueno. Me voy de aquí porque parece que hay alguien detrás de esa puerta. Vale. Y esto no se puede abrir, joder, pues, ¿por dónde voy ahora? Dios. Solo tengo una opción, que es... A ver, ¿por qué no habrá nada, no? Bueno, pues, no sé por dónde ir, entonces. A ver, ¿empujar esto? Joder, pero por aquí estaban dando golpes. A ver. A ver. Vale. Tenemos dos caminos. Vale. Perfecto. Por aquí me puedo meter, si veo a alguien. Vale. Puertas cerradas. Perfecto. A ver. Creo que vi algo. Nada. Cosas mías. Y esto está cerrado. Perfecto. Vamos a meternos por allí, entonces. Muy bien. A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, un documento. Perfecto. Cógelo. Y lárgate de aquí ya. Vale. Vale. Ahí hay un hombre. Vale. Esto no se puede abrir, ¿no? ¡Dios! ¡Ah, vale, vale, vale! No lo había visto. Venga. Venga, tío. Espabila. Joder, espabila. Muy bien. Perfecto. No había visto ese conducto de ventilación. A ver. A ver. ¿No podemos continuar? Vale. Vale. A ver. Tampoco te vuelvas loco, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Otra vez no! Dios, abre esto y ya. Abre esto y ya. Vale. Perfecto. Ahora, cierra la puerta. Perfecto. Bueno. Se va a quedar ahí con los amiguitos. Venga. A ver. Vale. Vale, vale, vale. ¿Esto se puede abrir? Sí, se puede abrir. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale. Vale, perfecto, es verdad. No, 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 no. Mierda, ya estoy muerto. A ver. A ver. ¿Esto no se puede abrir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. A lo mejor hay otro camino aquí. Debe haber otro camino porque por allí creo que me van a matar. Vale, por aquí no puedo ir. A ver. Vale, por aquí no hay ninguna salida, así que. Joder. Vale, creo que lo hice bien. Hasta aquí. ¡Corre! Vale. Vale, vale, vale. Era por aquí, joder. Venga, empuja esto ya. Empuja esto ya. ¡Perfecto! A ver, ¿a dónde podemos ir ahora? A ver, taquillas. Ah, vale, vale, por ahí, por ahí. Perfecto. ¡Uf! Me he librado. Muy bien. Vale. Ahora. Por aquí. ¡Uf! Estoy improvisando un poco, así que... A ver, aquí, que hay que saltar. Dios, corre, corre por tu vida. Corre por tu vida. Nada, a ver si cogiendo carrerilla aquí. Vale, perfecto. Aunque creo que había otro camino por el otro lado. Vale. Joder. A ver si se acaba el juego ya. Lo estoy pasando muy mal. Vale, por lo menos ya se ha guardado, así que... Ya me quedo un poco más tranquilo. Espera, espera. Que van a abrir esto. A ver, corre, 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 corre. Esto no se puede abrir. Perfecto. Perfecto, pues. No sé. Vale, perfecto. Corre. Perfecto, joder. No veo nada, no veo nada. No veo nada. ¿Por dónde voy? Por aquí. Vale, esto no se puede bloquear. Dale abajo. Exacto. No te han perdido nada, eres uno de ellos. Ah, vamos a tomar un rato, ¿eh, hermano? ¿Esta vieja de martini? ¿Hm? Tiene un poco de confab, bla, bla, bla. ¡Mierda que te vayas! Un pequeño carro que no te mataría. Ok, vamos a arreglar unos brazos dentro del carro en todos los momentos. ¿Pero a dónde me llevas, tío? No te molestes. ¿Sabes? Me encanta el aire de montaña aquí a la noche. ¿Quieres salir y tomar una estrada? ¡Vale, voy a ir aquí! ¡Vale, salga libre! ¿Y no te preocupes? No, bien. Esa es la salida, me gusta. Ahí está la salida, joder. ¡No! ¿Cómo se le pudo ocurrir a este hombre entrar aquí? Bueno, para ser un hospital, está un poco sucio, ¿eh? Este tío está regular. No hay ningún uso de nada. Como te dije, estaba cansado de mirar en las paredes. Ok, entonces. Muchas gracias por venir aquí. Empecemos tu consultorio. Bueno, una vez que... ...seguirá un segundo y... ...ah... 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 ...acrific! Dios... No ofensión al hombre, pero a veces me preocupa que él podría ser un poco de miedo. ¡Dios! ¡No! ¡No! Me va a torturar. Y eso es lo que estoy aquí para. Te hace... ¡No! ¡No, no, no! ¿Estás prestando atención? No me voy a pasar. Te quiero... ¡Joder! 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 ¡Dios! ¡Que gore! A ver, si me puedo liberar. ¡Uf! ¡Dios! ¡Que brutalidad! Me he cortado dos dedos. Y encima con esas herramientas que están oxidadas. Voy a pillar una infección. A ver. A ver, joder. Como salgo de aquí. No puedo... Vale, salida, perfecto. Eso me gusta. Vamos a salir de aquí. ¡No se puede! ¡Dios! Lo siento. No quiero acabar como tú, mancha. Me voy a matar a ti. Él va ahora. ¡Dios! 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 Vale, por aquí. Ah, no. Por aquí vine. ¡Maldita sea! ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, vale, que me puedo esconder. Vale, a ver si lo puedo evitar. Claro, si me escondo y ve que no hay nadie en la habitación, a lo mejor me abro la puerta de salida y puedo salir por ahí. Es lo único que se me ocurre. No, nadie. No, nadie. ¡Nobody! ¡No, nadie! El aparato, el kill you. ¡He's coming now! ¡Dreggor! 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 Joder Me está matando Vale, y ahora va por mí Perdón, no me va a encontrar Adiós, vale Claro, tengo que aprovechar Corre, 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 corre Corre, tío, corre Vale, vale, vale Por aquí me trajo, por aquí me trajo Vale, pero es que ahora va a haber Que no estoy ahí Pero da igual, venga, venga, venga No, 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 necesitamos una llave Necesitamos una llave Y no tengo la llave, no tengo la llave No tengo la llave Vale, que puedo salir por aquí, puedo salir por aquí Por aquí, venga, corre, corre, corre Vale, necesitamos la llave del ascensor Vale, vale Ojo Vale Vale Vale, me ha visto Joder, me ha visto Dios, me ha visto Vale, vale Esto es donde No, no, no Corre, corre, corre Pero quieres correr, mancho A ver, que no veo nada Vale 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 Joder, joder, joder Que está ahí Vale Son unos baños No creo que esté aquí la llave Debe estar por ahí A ver Dios ¿Dónde está? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Dios Igual me tengo que deshacer del ojo Igual lo tengo que coger por la espalda o algo porque la va a tener él seguro Dios Dios Que miedo Dios Solo escucho Solo escucho las llaves Las va a tener él seguro ¿Pero dónde está? A ver A ver No sé Igual si tuviera algún arma Por ejemplo Las armas con las cuales me torturo A ver Dios No te pongas a gritar Que va a venir Joder, ahí está Maldita sea Me va a eliminar Me va a eliminar Joder Dios Creo Que sé lo que hay que hacer Tengo que conseguir las llaves No sé dónde están Pero Lo lógico es que tenga que cruzar ese pasillo Así que Estoy en la oscuridad No me puede ver Perfecto Vale, perfecto Ahí está Vale Vale Vale, me ha visto 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 Pero no pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa conmigo aquí, amigo? Vale 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 Dios Vale, a lo mejor Vale, corre, corre 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 Vale Por aquí hay otra sala, pero Vale, ya sé lo que tengo que hacer Vale, perfecto A dónde voy ahora, a dónde voy ahora, a dónde voy ahora, a dónde voy ahora Vale, batería Dios, me va a pillar Porque va a revisar esto uno por uno Tienes que estar por aquí Dios, esto es muy difícil Vale, ¿se va o no se va? Cierra, cierra, joder, cierra Cabrón Joder, la cosa es que no sé a dónde tengo que ir Ese es el problema Vale, es que sigo sin tener la llave, joder No, 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 no me mates, no me mates No me mates Si lo pudiera encerrar, joder Si lo pudiera encerrar Pero es que creo que no puedo Vale, al menos puedo escapar de él No, 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 no Por aquí no, por aquí no Vale, 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 perfecto, perfecto Perfecto Esto no sé a dónde me lleva, pero me llevará a algún lado Aquí ya estuve, ¿no? Dios, pero ¿dónde tiene las llaves este hombre? Ajá, las llaves, las llaves, las llaves Coge las Vale, guarda Se guardó perfecto No, 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 que está por ahí, que está por ahí tú Vale, solo necesito encontrar ahora el ascensor Escóndete Ahí está, ahí está Bien, ya tengo las llaves, perfecto Solo necesito encontrar el ascensor Hay que salir por donde él entró Claro Vale, corre, corre Corre Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto El elevador está ahí Está ahí, está ahí El elevador está ahí Vale, está aquí, está aquí, está aquí Dale, dale Dale, dale, joder Dale, 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 dale ¡Uuuuuh! ¡No te doy nada! ¡No te doy nada! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, madre mía! ¡Qué bueno! Vale, ¿y si está la salida ahí? Está la salida ahí Vale, ¿y ahora qué? ¡No, joder! Se me atasca el elevador Dios, y ahora voy a tener que bajar la otra planta manualmente O sea, por las escaleras Madre mía Vale, perfecto Las escaleras Venga ¡Joder! ¡No! Vale, una batería Perfecto Vale ¿Y esto? Joder Con lo fácil que sería romper una ventana Bueno, que están obviamente reforzadas, pero Madre mía Para colmo de mal Me ha atascado eso, tío El elevador Gracias a Dios En el próximo capítulo Buscaremos al padre de ese tío O nos largaremos O nos sacaremos Gracias por verme Y hasta el siguiente vídeo Sorry, I am a bad boy Sorry, I am a bad boy Sorry Me ha atascado eso, tío ¡Suscríbete al canal!